De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Por unanimidad, la Comisión Tercera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se permite la accioneración al Gobierno Nacional de Costos Operativos Financieros para las transferencias monetarias no condicionadas, es decir, del valor que cobran los bancos por la entrega de subsidios como Ingreso Solidario, Compensación del IVA y Colombia Mayor en favor de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. El autor y senador ponente, Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, se refirió a la iniciativa. La temporalidad solo se aplica en declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con este proyecto buscamos la solidaridad del sistema financiero en tiempos de crisis. Se propone esta iniciativa legislativa para que haya eficacia en el gasto del recurso público y priorizar las ayudas sociales hacia la población vulnerable. Si estuviera esta norma vigente en la actualidad, según el congresista, el Gobierno Nacional se estaría ahorrando cerca de 80 mil millones de pesos, que es el pago que ha tenido que hacer a bancos por costos operativos en los meses de la pandemia. ¿En qué se podría destinar este ahorro? En inversiones en bonos alimenticios, mejorar la prestación del servicio de sistema de salud, adquirir más elementos de bioseguridad para el personal médico, adecuar los espacios escolares y la infraestructura educativa en la pospandemia. La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, expresó su respaldo al proyecto. Al tiempo, realizó una sugerencia relacionada a la eliminación de cobros bancarios con el desembolso de subsidios para evitar el encarecimiento de otros servicios a los beneficiarios. Queda en general para cualquier canal de la gratuidad, si al menos no nos aseguramos que haya uno de los canales gratuitos. Ese es, y en ese sentido habíamos hablado de la posibilidad también, porque el Ministerio de Hacienda nos decía que era un riesgo que al dejar todos los canales con gratuidad no termináramos, era afectando que otros servicios terminen encareciendo. Por su parte, Richard Aguilar, congresista de Cambio Radical, se refirió sobre la temporalidad del proyecto de ley. Este beneficio debe ser tenido en cuenta en todos y cada uno de los estados de emergencia, no solo el estado de emergencia económica, social y ecológica. Si existe una conmoción interior y hay un problema, por ejemplo, de orden público o social, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, eso no nos impida que tengamos ayudas aumentadas para esa población. Esta iniciativa legislativa, también de autoría de los senadores liberales Rodrigo Villalba y Julián Bedoya, pasará segundo debate a la plenaria del Senado. En podcast Voces del Senado, Laura Gómez.